Yo los voy a dejar en muy buena mano, muchísimas gracias, yo quiero agradecerles a todos ustedes su presencia y también a Pepe, mi amigo del Capullo, muchísimas gracias, el aplauso por estas excelentes instalaciones y ponernos compartido ese espacio aquí, muchas gracias a todos ustedes, el aplauso para el Capullo, muchísimas gracias Soy Luis Cabregui, los dejo con Alicia de mi barrio colombiano, gracias, muy buenas noches Muchas gracias, buenas noches, primero que nada, quiero felicitar a este gran señor por sus 30 años de trayectoria artística y quiero agradecerle la invitación que me ha hecho a este su evento, muchas felicidades ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer para amar y engañar Ya no te mojes tus labios y me insinúes tus ganas Ay, eres tan bello y sensual que no sé si me iré, ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir, que importa esta es la última vez Que el orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus senos de hombre Que sientes cada vez que me voy Música 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 Mientras me visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar esa mentira usual que no me dejo marcha Confiando te acercas a mí Y bebo de tus manos el té Ay, eres tan bello y sensual que no sé si me iré, ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir, que importa esta es la última vez Que el orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus senos de hombre Que sientes cada vez que me voy Música Muchas gracias, hasta luego Aplausos Música